Tenemos tres años pidiendo ayuda. Somos 24 productores de Sembrando Vida y la pipa nos la venden en 2,500 pesos al mes. No hay agua en el poblado 16 de septiembre. No hallamos qué hacer. Estamos desesperados. Así lo comentaron ciudadanos de este poblado, quienes piden apoyo inmediato. Señora, ¿qué es lo que está pasando? Me comenta usted que no tiene nada de agua en aquel lugar. No tenemos agua y la que hay, la venden. La están vendiendo y es de con nosotros, el agua. Allí hay una presa que hicieron y suben el agua y nos la venden. O sea, el agua es especialmente, pero nomás para uso doméstico y los animales. Así es. Pero no, pues ahí nos la venden, tenemos que comprar agua para bañarnos. ¿A cómo se la están vendiendo? A 80 pesos el galón. Se la llenan a uno ahí con una bomba. ¿Qué piden pipas? Vinieron y pidieron pipas. Vino gente. Y entonces el mismo, creo que ese Armando Loera la estaba vendiendo. ¿Quién es Armando Loera? Pues es el juez. Ah, el juez de ahí. Entonces la vendía, el agua. Y hasta se enojaba porque no le pagaban la gente. Ok. ¿La pipa cuánto les cuesta? 2,500. 2,500. ¿Y ya las vendía? ¿Cómo la vendía? No, él vendía los bigones. Vendía bigones a 100 pesos porque era limpia. Y entonces creo que una persona se la robó y se enojó, ¿verdad? Se enojó y dijo que ya no iba a pedir. O sea que hay mucha tranza, pues. Sí, ahí hay mucha tranza. ¿Y los afectados son todos? Sí, todos nosotros porque a nosotros no nos quisieron dar agua para el vivero. Ajá. Ellos no quisieron para nada. ¿Cuántas personas son las afectadas? Los del vivero son 24. Entonces no nos quisieron dar agua para el vivero. Por eso compramos las pipas a 1,500. ¿Hace cuánto de ese problema? No, ya tiene desde que se empezó el programa. Estamos hablando de que ya han comprado muchísimas pipas. Ya tiene muchas. ¿Como cuántas pipas? No, ya tiene como desde que se empezó casi el programa. Manifestaron que lo que se dedican a sembrar son nopales, maguey, pinos y palmeras, pero lamentablemente no hay agua para regarlos. Por eso le piden ayuda a funcionarios municipales o estatales, quien sea, pero que nos ayuden lo antes posible. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Noti Grand TV, Víctor Salas.